Hola chicos, ¿cómo están? Feliz viernes. Les tengo 5 tips chiquitos para este fin de semana que es de Labor Day Weekend aquí en Estados Unidos. So, primer tip es, consuman agua, hidrátense este fin de semana que creo que la temperatura va a ser un poquito alta, especialmente si están afuera. Traten de mantenerse hidratados para que no se vayan a desmayar o les vaya a pasar algo. Tip número 2, si van a salir de campo, si van a ir a un lugar donde no tengan acceso a comidas o si hay mucha comida chatarra, traigan colaciones. La colación es un snack. Se pueden traer bolsitas chiquitas, poner fruta, poner nuts, poner nueces de nogal, poner almendras, todo eso. Tráiganse, vénganse preparados. También pueden traer los jugos verdes en los contenedores de los mason jars. Pueden usar también eso. Tip número 3, traten de limitar el uso de alcohol, especialmente cerveza, especialmente si están afuera. El alcohol es demasiado tóxico y si van a elegir una bebida alcohólica, pues elijan un vino tinto, que es súper más saludable que una cerveza, pero traten de limitar. Yo sé que muchos de ustedes van a ir a bailes, van a ir a todo este rollo. Pero en verdad, traten de limitar el uso de alcohol porque se van a sentir peor. No es nada saludable y no les va a ayudar en sus metas de pérdida de peso. Tip número 3, tomen. Si van a comer, por ejemplo, van a ir a un barbecue, van a comer hamburguesas y todo eso, y en verdad no quieren consumir tanto, tomen un vaso de agua antes de estos alimentos para así sentirse más llenos y no van a consumir tanto, como siempre. Y mi último tip, que es el tip número 5, piensen en sus metas, piensen en su trayecto, todo lo que ya llevan el progreso, y piensen en verdad cómo se van a sentir el lunes o el martes que regresen a la dieta, que regresen al gimnasio, cómo se van a sentir con toda esta comida y actividades que van a llevar el fin de semana. En verdad tengan eso en mente y eso les va a ayudar a portarse bien, a no hacer, no comer tantas comidas trampas, como les dicen, que son los cheat meals. So, eso es lo que tengo para ustedes este fin de semana, espero que se la pasen bien, manejen con cuidado, no manejen tomados y diviértanse saludablemente. Chao.